Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión traemos un video de novedades, de noticias aquí, de dispositivos Y es que no es para menos, esta vez traemos amigos el futuro como tal Esta vez lo ha hecho la compañía Oppo Como saben Oppo siempre han sido de los mejores en la innovación O bueno a mi ver, a mi gusto personal Oppo siempre han tenido una innovación bastante sorprendente En cuanto a cargas rápidas, en cuanto a pantallas, en cuanto a muchos aspectos Oppo siempre lo ha hecho, no se como que va un paso adelante, no le importa Como estén las cosas, como estén los teléfonos actualmente Y pues bueno Oppo lo avienta sin pensarlo Y esta vez Oppo ha venido aquí al público con un teléfono conceptual Lamentablemente un teléfono conceptual es un teléfono que bueno Simplemente es para demostrar de lo que es capaz una compañía O de lo que tiene desarrollada una compañía o algo así Pero no sale a la venta como por ejemplo el Mi Mix Alpha Que como saben es el de Xiaomi que tenía toda la pantalla alrededor Y pues bueno esta vez Oppo ha venido con esta característica Que básicamente es un teléfono con una pantalla extensible O sea una pantalla que se alarga a lo ancho Ya hemos visto que tenemos teléfonos folding Que se desdoblan como el Galaxy Fold Como el de Huawei y todos estos Pero este dispositivo básicamente crece de 6.7 a 7.4 pulgadas a lo ancho Y este es el Oppo X 2021 Que bueno como ya pueden ver les estoy dejando aquí imágenes y videos De este sorprendente teléfono Y es que bueno es una realidad ya no crean que solamente es un proyecto o algo Es un concepto ya hecho funciona Y aquí como pueden ver en el video está Este es un teléfono que básicamente demuestra de lo que han sido capaces Hace poco yo en un video les enseñaba Como les contaba que ha avanzado bastante rápido la tecnología Porque pues de un tiempo en el que se creía imposible poder ver la tele en un reloj Hoy en día es posible Y bueno Oppo nos demuestra que siempre hay formas de innovar De meter cosas nuevas en los teléfonos Que sean útiles es otra cosa Que funcionará bien es otra cosa Pero bueno el concepto está ahí Y es esto que les estoy mostrando Y bueno como es que funciona esto Pues básicamente Oppo desarrolló un sistema Conocido como Warp Track Que básicamente es un sistema que Que nos separa o nos estira la pantalla Ese es el efecto que se le da Logrando que no tengamos muescas Ni marcas Ni nada por el estilo Como por ejemplo en el Galaxy Fold Que si recuerdan cuando lo desdoblaban O en el Motorola no recuerdo en cual era Lo desdoblábamos y se veía la dobladura de la pantalla Pues en este caso no En este caso queda completamente plana Y ellos garantizan que tiene la resistencia Para el uso cotidiano de Pues en el día a día de nosotros Sin tener ningún tipo de problema O de que sea bastante frágil Y bueno esto no es algo completamente nuevo LG de hecho ya había anunciado Que ellos iban a presentar No sé cuándo en un tiempo más Un teléfono con pantalla estirable Así le podemos llamar estirable Pero bueno Oppo se adelantó a tenerlo ya A mostrarlo en video A mostrar que es real y que se puede Y pues bueno ellos dicen que simplemente Con un gesto en el marco del teléfono La pantalla va a crecer a lo ancho Para convertirse en un tipo de tablet En una clase de tablet por ejemplo Imagínense nosotros lo tenemos Para el día a día Y a la hora que queramos jugar Simplemente hacemos el gesto y se estira Entonces podemos jugar con una tablet Básicamente un teléfono tablet Y bueno pues esto es bastante interesante Se me hace interesante porque Aunque bueno algunos podrán decir Que no va a tener mucha utilidad O cualquier cosa Es interesante porque son tecnologías Que no se habían visto en teléfonos antes Entonces esto nos quiere decir Que el 2021 va a ser un año lleno De sorpresas de teléfonos No se sorprendan cuando empiecen a salir teléfonos Con cosas bastante extravagantes Que no habíamos visto Y bueno lo que es cierto es que este concepto Tal vez no salga a la venta Ni al mercado Pero es una forma de promocionar Lo que Oppo puede hacer Y que bueno va a meter Ciertas características de este estilo En teléfonos de este próximo año Eso no lo duden amigos Entonces bueno así es como es No sabemos muchas más características Simplemente esto Que es una pantalla de tipo OLED Que va a tener esta capacidad Y que va a tener resistencia Y no se va a marcar No va a tener marcas de separación De las pantallas Entonces bueno No se ustedes como lo vean amigos Yo lo veo la verdad bastante interesante Y es una noticia que les quería traer aquí Sin duda porque esto es el futuro Esto es como se viene presentando todo Y pues bueno ya lo vieron Si no lo sabían ahora ya lo saben amigos Y pues no olviden compartir esta información Estas novedades con sus amigos Espero que el video les haya gustado Que les haya parecido interesante Que les haya agradado No olviden dejarme sus likes No olviden dejarme sus comentarios Y opiniones por aquí abajo Y no olviden suscribirse al canal amigos Un saludo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!